Bienvenidos a La Kitchen, yo soy Samuel Pastelerito, un escultor de delicias. ¿Sabes qué me gusta? Que mi mamá me envíe un brownie de chocolate. Es mi cosa favorita de mis desayunos, de mis once, de las tardes. Y yo tengo una amiguita y yo que días le di un pedacito de mi brownie. Y a ella como no le gusta el chocolate negro, ella dijo, no, 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 yo no quiero porque es chocolate negro. Y ella me contó que le gustaba el chocolate blanco. O sea, yo me quedé pensando, ¿qué le puedo hacer para que ella coma brownie? Y pensé, ¿puedo hacer unos blondies? Pues hagamos los blondies. Los ingredientes que vamos a utilizar son huevos, harina, franguesas. Si no tienen franguesas, pueden utilizar cualquier otra fruta. Azúcar, chocolate, maticas de decoración, sal, mantequilla, avellanada. Es una mantequilla que se derrite a fuego medio y que queda como, miren, queda como caramelizada, como caramelo. Y ahora vamos a empezar a mezclar todo en este bol. Y vamos a adicionar nuestra harina. Ponemos nuestra mantequilla avellanada. Vamos a adicionar los huevos. Vamos a agregar nuestro azúcar. Chocolate blanco, lo que le gusta a mi amiga. Y vamos a agregar, por último, nuestro último ingrediente. Vamos a mezclarlo todo, que quede como una masita, como que quede como esta masita. Y listo, ya está nuestra mezcla. Como ya tenemos esto listo, vamos a coger nuestra masita y vamos a coger una cucharita y la vamos a poner. Y con franguesas vamos poniendo. Ahora voy a ir al horno, pero recuerden, como yo soy un niño, no puedo ir al horno. Pero es como cuando está uno al lado del auto, en este caso está mi mamá al lado mío, siempre me está supervivizando. Hora de sacarlos, vamos a ponernos el guante. Listo, ahora esto está caliente y voy a esperar que se enfríen un poquito. Ahora vamos a sacarlos por debajo, con cuidadito. Bueno, yo le quiero poner unas ricas franguesitas. Y después vamos a coger un poquito de azúcar en polvo y le vamos a dar toquecitos. Vamos a dar un toque de dorado. Bueno, así nos quedó. Miren los blondies, ¿qué tal? Les envío un saludo a todos los que nos ven. Nos pueden seguir como la arroba la kitchen oficial. Y les envío un saludo y un abrazo y un beso de Samuel Pastelerito en cualquier parte del mundo. Una delicia. Chao. Este es para mi amiga.